Seguene Fox News, a la cerebraciene también se unieron las hijas MSJ Benes, Scout y Tayula Willis. La cerebraciene de cumpleaos fue registrada a través de las redes sociales. Tanto Rumer como Tayula aparecieron en las fotos de Instagram que realizaron durante la fiesta. Por su parte, Tayula compartió que pareca una foto de la celebraciene, en la que aparecan dos de sus padres con poses graciosas. La joven estrella colocó varios emoji como titulo-titulo de la imagen. La familia de Hollywood continúa celebraciene hasta la noche, cuando Willis se unía a sus tres hijas para cenar. Scout compartió una foto de la cena de cumpleaos con una leyenda diciendo, justo antes de tomar esta foto, mi padre dijo, Uprate, tengo que tirarme un pedo. En julio, Bruce Willis y su ex esposa se reunieron para participar en Roust of Bruce Willis de Comedy Central. Moore, quien estuvo casado con la estrella Die Hard desde 1987 hasta 2000, brome felizmente sobre su ex marido y se burl de sus habilidades como padre y de su ítnica serie de películas. Para aquellos que no me conocen, soy Demi Moore, comence la estrella. Estuve casado con Bruce durante las tres primeras películas de Die Hard, lo cual tiene sentido porque las dos últimas apestaron. La estrella pasa a bromear sobre el estilo de crianza de Willis y dijo, Bruce es ese per generoso. Cuando nuestra hija Rumer era bebé y le tocaba cambiar el pal a la mitad de la noche, se inclinaba y me susurraba, de dar mil dólares en este momento si cambias ese pal segué en la fuente, después del asado, Willis le dijo a los periodistas que decidía hacer el asado con los asadores dispuestos porque todos estos tipos son todos mis amigos, y todos estén elocos por derecho propio. Gracias por ver el video.